Mi primera experiencia, mi primera sensación, es que se siente muy virgen, muy inexplorado todo todavía. Y eso es lo que a mí me fascina, la naturaleza, los glaciares, las montañas, los bosques. Es impresionante la naturaleza en estado puro. Yo vengo de un país donde todo está pequeño, tenemos pequeños bosques, pequeños lagos, pero aquí todo es impresionante totalmente. Y de lo que he visto en otros países, incluido Asia y aquí la parte del sur de Chile es lo más bonito que he visto. ¡Gracias!